Ángel Igeo Duclos es conocido como poeta. Tus publicaciones, ¿cuáles han sido hasta el momento? Solamente plaquetas, pues tú sabes, tú eres testigo. Hemos hecho como 27.000 ejemplares, pero solamente unos 11 hasta 15 modelos, ¿no? Y 27.000 ejemplares parece un montón. Es bastante, pues. Aparentemente, no, pero... Pero has viajado, ¿no? Cuéntanos todos tus viajes. ¿Desde dónde te fuiste a viajar? No, pero 27.000 ejemplares a los millones que somos de Perón No es nada, pues, me da cuenta. Pero, ¿en qué sitios presentabas tu poesía? Ah, no, ese también vanidad. ¿Pero por qué vanidad? Hay diferentes partes del país, pues, ¿no es cierto? Ya, pero todo el Perú, entonces, digamos, Cusco, Lima, Trujillo... No, los tengo... Son solamente 14 departamentos. ¿No quieres pecar de soberbio? No, soberbio no. Me refiero a que yo quisiera conocer todo el país, pues no conozco, ¿eh? Solamente conozco 14 departamentos con ciertas ciudades, te das cuenta, ¿eh? Ahí has declamado. No, 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 yo no declamo. Yo interpreto mis textos. Interpretas, interpretas. Y yo, no, no jodas, pues, o sea... Una guitarra, bueno, yo digo, ¿no? Deberías estar con un guitarrista a tu costado y ahí hacer un show. Ah, no, sí. Yo hago un show de dos horas y no canso. Ajá. O sea, ¿te presentarías en una peña, si fuera posible, o no? Esas peñas que habían antes, ¿te acuerdas de la palizada? Acá también hay. Hay buenos... Ya creo que no hay, o sí, todavía hay peñas. No, hay peñas. Ahora hay salsodromos. No, no, ahí estamos equivocados. Disculpa. Hay peñas, lo que pasa es que en las radios solamente pasan temas de los 90, si somos, este... si somos, a ver, si somos un poquito... Hablamos de lo contemporáneo. La música antigua casi ya no hay, también tiene razón. O sea, de los 90 hacia abajo. ¿Te acuerdas el recital que me hicieron ustedes en Laverno, en los inicios de los 2000? Ajá. Hay poetas así como yo, pues. Hay compositores así como yo, pero lo que pasa es que no tienen espacio. Y los buenos intérpretes nacionales ahorita necesitan de esto. un bastón. Ajá. Me refiero que solamente quieren cantar temas conocidos. Váyanse a la mierda, pues. Claro, claro. Tiene que haber variedad, ¿no? Claro. Yo le digo a las vocalistas, al intérprete, a que, aunque sea de rey, nos pongan mi canción, pues. Claro. Y nada, te das cuenta, ¿ves? Claro. No te digo los nombres porque... Circo Terror te va a tocar, pero vamos a ver, a ver si hacemos una conjunción ahí. Pero con el rock and roll tú también lo aceptas porque tú tuviste una colaboración con Cachuca, ¿no? Con este... Hernán Condori. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Ah, no. Eso ya fue un regalo que él me da en el 2006, el 10 de noviembre, para mi cumpleaños, viene con su primera pareja que tenía y estaban otros amigos más. Usted es amigo de él, ¿no? ¿O eres amigo? No, soy amigo de él, pero ya... Somos amigos de él. Pero como él tiene su genio, yo también el mío. Así que, pueblos iguales, siempre estamos en esa... Nos repelemos, ¿no? Yo algo conozco del año final de los 80. Él venía para que tú le corrija sus canciones. No, no, me la daba como primicia para ver si yo podía aportar algo. Yo le decía, ¿cómo voy a aportar? Ya te estimaba mucho, entonces. Sí, sí, yo le digo... Te tenía confianza, digamos. Sí, sí. Nunca le corrigí nada porque todos sus temas son perfectos. Él es un monstruo, es el mejor del rock nacional, así se molestan los demás, te das cuenta, ¿ya? ¿Lo respetas? No, sí, sí. Al César lo que es César. Y volviendo a la poesía, entonces El Albatro de la Esperanza se movió por 14 y, Ángel, tú también eres un librero muy conocido. Nosotros hemos tenido muchos encuentros. Me acuerdo que una vez encontramos el saber de las rosas de Enrique Verástegui que se iba para hacer papel higiénico ahí en tu stand de la avenida Aviación. Cuéntanos, ¿cómo es que te metiste en ese mundo de vender los libros? ¿Cómo es que... ¿Cómo comenzaste ese negocio? Cuéntanos así lo que quieras contarnos. Era en 1984, el primero de abril, o sea que estamos hablando ahorita de 40 años exactos. Ajá. Al frente vendía yo los artefactos eléctricos. Ajá. Minza, la esquina gigante de Pugniparuro. Ajá. Estaba a nivel de Chiza, Yompián, ¿qué da cuenta? Eso tiene. Y aparentemente se declaran en quiebra, cierran la compañía, se declaran en quiebra y yo sacaba los domingos al frente, vendía los accesorios de los televisorios, de los libradores, esa cosita, ¿no? Hasta que mi pata me dice, oye, ponte a vender libros. Y me puse a vender libros justo cuando toda esa mancha de libreros se va a Grau, a la avenida Grau. Claro, la avenida Grau era. Yo me acuerdo que cuando yo chivo le iba a comprar mis libros ahí. entonces, en 1998, los de Grau se van a Amazonas. Ajá. Y yo me voy a la esquina donde estoy ahora. Ajá. Ahí en aviación. En aviación 28. ¿Qué obras han pasado por tus manos durante esos 40 años? Ah, como eso te digo, esa es vanidad de vanidades. Pero cuéntanos algo para la gente. Obras peorandas, no, porque todo, cada librero tiene algo que contar, te da cuenta. o sea, yo no he descubierto la pólvora. Si tú entrevistas a todos los libreros, 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 cada uno tiene cosas hermosas que contar, ¿no? Pero solamente podría contar, no digo los nombres de los libros peorandos, porque, bueno, por respeto. Primeras ediciones, Sí, sí, por respeto, pues, ¿no es cierto? Y, María, te podría decir, una vez encontré un lote de arqueología y algo por ahí. Y, ya, pues, metí todo al puesto y en la tarde para revisarlo habían dos libros que apestaban, apestaban así, mojados, ¿no? Claro. Y apestaban, abombados, ya fue. Agarro uno, lo voy a botar, estoy saliendo, conoce mi puesto. Claro, claro. Estoy dando pasos para llegar a la pista y botarlo y en eso digo, put, este país es cuero, carajo. Agarro el libro, lo envuelvo en papel, era día sábado. Aparte que tú también restauras los libros, ¿no? Pero cuéntanos eso, cuéntanos. Ahí yo la respuesta, o sea, lo envuelvo, viajo el sábado, no trabajaba los domingos y llevo el día lunes y veo algo, pues, entonces, me compro, teníamos a la mano, ¿te acuerdas tú de aquí, es telefónico? Claro, claro. Agarro, como está el libro, estaba así, nada más pequeño, ¿eh? Pero bien mojado, bañado, y apestaban, o sea, tú tienes que levantarlo con cuidado y se levantaban por, por, así, por tajada, así, ajá, y así, día van, día menos, papeles, 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 hasta que después, y se enciende la lucecita, pues, agarro una secadora, y escondía sin dispuesto, comienza a limpar, ocho horas, nueve horas, y comienza, una hoja, así, mira, a moverse, puta madre, ve, ve, los hilos de esa hoja, no, no, no son, una hoja bomba, no son, esos, esos antiguos, ajá, y tenían sus, sus, sus fibras, ahí, y tú lo veías, como ese, puta, ese fue, ese lo mejor que pude rescatar, y era, los cuatro tazos, la primera edición, de 1550, es un libro histórico, así, en ese tiempo, sí, de 1500, algo así, cuando, justo sale una nota, de la, del Museo de la Nación, de, de la biblioteca, el libro más antiguo que tenían, de la, de religión, era de 1550, yo tenía uno, que tenía 6 años de mente, a su madre, o sea, esa era una, una reliquia, una reliquia, también estaba, y también, y tú, hasta ahora lo tienes, o ya lo andas, no, pues, yo tenía que ir a pagar, al banco, así, que ya, cuando ya, estaban todos, y a cuánto lo vendiste, Angelito Celino, se puede decir o no, no, queda caleta, caleta, y son los pininos, pues, ¿no es cierto?, y se le, pero, o sea, tú has salvado la cultura peruana, porque, o sea, mira, un librero, puede decir, es un vendedor, así, ¿no?, que bucea, pero tú, has salvado reliquias, que hubieran ido a la basura, ¿no?, hasta ahora, las copias, por ejemplo, y las sigue salvando, y estoy en contra de las copias, yo nunca en mi puta vida, vendí copias, ¿no?, vendidas originales, y nunca en mi puta vida, vendí pornografías, porque pornografía era, para ser simillonario, pero mira, algo original, tiene más valor, que algo pirata, pues, pirata no tiene valor, luego, ya por necesidad, a partir del 15, del 16, casi al 16, 17, ya me vi obligado, a vender, un espacio, de todo, de piratería, pero, esos libros de piratas, agarraba, le sacaba la pasta, los reengrampaba, les podía una, yo le llamo, una, una bisagra, o sea, le pongo un cuché, y también, cuando tú levantas la pasta, ya, ya no levantas, el material, o sea, se considera más, te da cuenta. Ángel, y tú leías bastante, o sea, como tú tenías acceso a los libros, podías leer, o sea, que es un paraíso, o sea, por ejemplo, de todos los temas, todos los libros llegan a tus manos, o sea, durante estos 40 años, ¿cómo cuántos libros habías leído? Siempre me han hecho esa pregunta, yo te voy a estar contando, solamente para, muestra un botón, los libros antiguos, por ejemplo, o sea, no antiguos, sino los libros de viejos, a ver, por ejemplo, a ver, de Víctor Hugo, ¿no es cierto? A ver, Los Miserables. Los Miserables. ¿Cuántas versiones? Estaban, este, medio picaditos, ¿no es cierto? Ajá. Y como estaban, pero se salvaba, o sea, yo iba leyendo, y sacaba las hojas, y lo tiraba, en donde había estado mi negocio. Ajá. O sea, en la parte superior, yo les tiraba, y cuando un día, cuando pasaron los años, y cuando van a, a, a limpiarlo, porque iban al alquilario local, cuando abren la puerta, un montón de hojas, todos los libros que habíamos leído, pues, ahí tenías tú, a Balzac, ¿toda la literatura clásica has leído? No, ¿todostoyevsky? Unos clases, esos son nuestros maestros, mis maestros son Balzac, Dostoyevsky, Máximo Gork, la lista es interminable, pues, es una lista interminable, pero, o sea, te has nutrido, en esos 40 años, te has nutrido bastante, de poesía. Ese es el 50%, y otro 50% es estar en ese mundo, ¿te das cuenta? Ajá. Y cuando yo quería componer algo, hacer algo, no te estoy diciendo, me voy, por ejemplo, a Guaraz. Ajá. En el 93 voy a Guaraz, a hacer una canción para mí. ¿Mirando los paisajes? No. ¿Cómo, cómo, cómo componías tú? ¿Mirando paisajes, viajando, o tú en sí mismas? ¿Cómo viene una canción a ti? A ver, te crees esa pregunta. No. ¿La inspiración cómo llega a ti? ¿Cómo llega? Esa, esa pregunta me la hacían siempre, yo digo, ah, como sé, el poeta ya, ¿qué cosa quiere que te haga? Un poema de celular, pa, 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 un poema de los, andate en la mierda, le digo, o sea, tiene que, tiene que, nacer, te tengo que ver. O sea, esa, o sea, pero la inspiración puede venir en cualquier momento, en una tristeza, o una alegría, Estamos hablando del poeta, nosotros no sabemos en qué momento, te das cuenta. Llega un momento que, a veces estás en un sueño, también te puede venir, ¿sí o no? Pero ahí vamos, ahí utilizamos nosotros la transmutación, supongamos que tu costilla te ha dejado, ¿no es cierto? Ajá, claro. Ahí sale, pues, los mejores poemas. Tienes dos opciones, ¿no es cierto? Tienes dos opciones, haces una canción buena que me dejó mi costilla, ¿no es cierto? Ajá. Y la que te cae al pelo para ti es esta, esa es la que se salvó, te dije, esperando, esperando, ¿no es cierto? No es imposible verte a querer. Suponte que esa canción se la dices a tu excompañera, ya superaron, ¿no es cierto? Claro. Vendrás a buscarme, a implorarme perdón, vendrás hoyosando, y aún así no sé si te llegaría a perdonar, vendrás como quieras, con harapos, con humildad, pero aún así no me convencerás. Vendrás como quieras, con harapos, con humildad, pero aún así no me convencerás.